Ahora, si yo fuera electorado independiente, justamente, ¿no? Hoy debiera yo, porque se me da una paradoja, yo debiera decir, bueno, elijo entre Terráneo, Storani, ¿Montil está? No sé si Montil forma el título. Creo que no. Creo que no, bueno. Y Masacessi, Storani o Terráneo. Después la paradoja es que Storani y Terráneo forman la fórmula. Entonces, yo pienso en lo mismo, Storani y Terráneo. No, si hubiera, si Storani, Masacessi, yo, integráramos una fórmula, por supuesto, eso tendría que ser previo a la elección, nunca posterior. La elección es el 27 de noviembre. No, te digo, hoy vos sos candidato a presidente. Sí, señor. Mañana no, porque mañana declinás y sos candidato a vicepresidente con Storani. O Storani es candidato a vicepresidente conmigo. O Storani es candidato a vicepresidente. Hoy, ¿qué oferta vos haces de diferente Storani? Esto te pregunto. Bueno, yo insisto en cuál es mi planteo. Mi planteo es, no pensemos cómo sumamos un aparato, otro aparato, todo eso es una cosa interna. Yo digo, ¿por qué la gente va a votar al radicalismo el año que viene? No me refiero al radical que tiene la camiseta puesta, que vota radical porque es radical, porque con eso no ganamos. No, ¿con eso a cuánto llegan? No sé, 20, 25% del país. Uno de cada cuatro argentinos será radical por historia, por trayectoria, por familia. ¿Con qué fórmula llegan a eso? Yo creo que no es solo una cuestión de fórmula. ¿Por qué alguien que no es radical va a votar al radicalismo el año que viene? Es al revés lo que va a plantear. Yo te digo, ¿por qué no se dispersaría los votos radicales? No, pero como lo que yo quiero es que voten por el radicalismo, porque creo que el radicalismo es la única alternativa institucional, seria, y porque creo que tiene un carácter democrático, nacional, popular. Como yo quiero atraer hacia el radicalismo al voto de los que no son radicales, mostrarles que esa es la alternativa, lo primero que me tengo que plantear es por qué van a votar al radicalismo. Y por eso yo insisto tanto en algo que a alguna gente le parece precisamente una intelectualidad. El proyecto, esto es básico. En la Argentina, desde mi punto de vista, no hay un proyecto de futuro hoy día. ¿Qué le vamos a vender al mundo? ¿Qué vamos a producir? ¿Cuál es el rol del Estado en la era de la posprivatización? ¿Confía en la segunda etapa de quienes por lo menos pudieron sacar al país de la hiperinflación? Yo confío primero en que nos presenten un proyecto, porque hasta ahora no sé. Sé que Menem quiere un segundo término. ¿Para qué? No tengo la menor idea, porque no hay una propuesta. Entonces lo que yo hago es una propuesta. Lo que vengo haciendo desde que constituí la Comisión Proyecto 95, en el año 1990, en la UCR, es una propuesta. Un modelo industrial exportador, utilizando la experiencia de los países a los que les fue bien, de los países exitosos. Todos ellos tuvieron una política industrial orientada hacia el mercado mundial. Chile, en pequeña escala, ha imitado el ejemplo de los países asiáticos, que son los únicos países que se han desarrollado. Vos sabés que no hay un solo país del mundo que se haya desarrollado con las fórmulas del estatismo y no hay un solo país del mundo que se haya desarrollado con las formas del liberalismo, como lo entendemos en la Argentina. Entonces, me parece que esto es muy importante. ¿Cuál es la propuesta? Porque aquí, el que quiera ganar, tiene que decir cómo va a crear empleo, cómo va a resolver el problema del balance comercial, cómo va a parar la deuda. Y me parece que en esto hay que concentrarse, creer que porque vos juntás el aparato de Juan con el aparato de Pedro, ganás la interna, después vas a ganar la elección, es una ilusión. De modo que yo me concentro en eso. Lo que vamos a hacer esta noche en el lanzamiento es presentar el plan de gobierno 1995-99. ¿Vas a presentar un plan? Sí, vamos a presentar un plan. Vamos a presentar también un resumen del plan que se va a distribuir. Vamos a presentar los gabinetes técnicos. Me parece que ese es el modo de hacer política de este nuevo radicalismo. ¡Gracias! ¡Gracias!